Con la sangre de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Vamos a tomar nuestro asiento, vamos a tomar nuestro lugar Muy buenas noches hijos, hijas de Dios Muy buenas noches amados y amadas del Señor El día de hoy quiero compartirles una enseñanza La cual creo que será de mucho provecho y bendición para nuestras vidas El mensaje que el día de hoy yo les quiero compartir se llama El poder de una madre, como se llama la enseñanza El poder de una madre, vamos a levantar nuestra manita derecha al cielo Y van a repetir conmigo Señor Jesús Recibimos tu palabra Y te pedimos Que nos hables Bendigas Transformes Y renueves Para que así como María Escuchemos tu palabra Meditemos tu palabra Vivamos tu palabra Y demos luz a tu palabra En el nombre de Jesús Amén Miren En una ocasión Una jovencita Se acercó a su mamá y le dijo Oye mamá Que se siente tener La mejor hija del mundo La más guapa La más hermosa La más obediente Y en ese momento Su mamá se le quedó viendo a su hija Y en ese momento se empezó a reír Y la mamá le contestó Pues yo no sé que se sienta hija Pero hay que preguntarle a tu abuelita Que es lo que te estoy queriendo decir En esta noche Para iniciar Tener una madre Es uno de los más grandes regalos Que Dios nos ha concedido Y que Dios te dé la oportunidad De también ser madre También es uno de los más grandes regalos Que en la vida Vas a poder recibir Y el día de hoy me gustaría Que a la luz de la palabra Profundicemos Sobre esas bendiciones Que Dios nos da A través de una madre ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Miren Quiero que en este momento Vayamos al Salmo 139 Versículos del 13 al 14 Que dice lo siguiente Miren Dice la escritura Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables Maravillosas Son tus obras Palabra de Dios Te alabamos Señor Miren En este texto bíblico La escritura dice Tú me formaste En el vientre De mi madre Esto quiere decir Que el que estaba Desarrollando al bebé Era Dios Pero lo estaba Desarrollando Dentro del vientre De una mamá Esto quiere decir Que para poder Darle vida A un ser humano Nuevo Existe la colaboración Entre Dios Y una mujer Una mamá Esto quiere decir Que una mamá Pone el cuerpo Pone la sangre Pero Dios deposita En ese cuerpo El alma Y es como Un nuevo Una nueva persona Viene al mundo Lo que en este momento Quiero enseñarles Es lo siguiente Una madre Es un regalo Por Es un regalo De Dios Pero también La capacidad De ser mamá Es un regalo Que solamente Dios Le da A las mujeres Escuchen Lo que voy A leer En este momento Que dice El cardenal Joseph Mitzens Dice Los ángeles No han sido Bendecidos Con tal gracia Ellos no pueden Participar Del milagro Creativo De Dios Para traer Nuevos santos Al cielo Solamente Una madre Humana Puede Hacerlo Las madres Están más cerca De Dios Creador Que cualquier Otra criatura Dios Une fuerzas Con las de las madres Para realizar Este acto De la creación Que En la buena Tierra De Dios Es más glorioso Que esto Ser Mamá Un aplauso Al Señor Por esa obra Tan maravillosa Que ha hecho Que son Nuestras madres Que significa Esto Escucha Cuando el cardenal Dice Que ni siquiera Los ángeles Tienen esta facultad El procrear Vida Esto quiere decir Que cuando Dios Hizo a los ángeles Los ángeles Los hizo En un número Y ese número Exacto Es el que sigue Habiendo Hasta el día De hoy Los ángeles No tienen La capacidad Para poderse Casar Y para poderse Reproducir Los mismos ángeles Que Dios hizo La primera vez En el cielo Son los mismos ángeles Que estarán Hasta la eternidad Ellos no se pueden Multiplicar Pero a través Del vientre De una mujer A través Del vientre De una madre Dios Concibe Vida Y esto es algo Que solamente Ella puede Hacer Es lo que Se conoce Como Co-creadora Que es la mujer Co-creadora Porque participa De la vida Que Dios Hace en la tierra Ahora Dice la palabra De Dios En el libro De Isaías Capítulo 66 Versículo 13 Lo siguiente Como un hijo A quien consuela Su madre Así yo Los consuelo A ustedes Este texto Bíblico Nos deja ver Lo siguiente El amor Más cercano Al de Dios Que experimentarás En la tierra Es el de tu mamá Si me voy Explicando Porque el Señor Dijo Así como una madre Consuela a sus hijos Yo los consuelo A ustedes Que quiere decir esto Como te ama Tu mamá Nunca nadie En la tierra Lo volverá A hacer Se los explico De esta manera Miren Hace ya casi 20 años Cuando yo tuve Problemas de alcoholismo Y drogadicción Cuando era un Chiquillo A mí me anexaron Tres veces En un centro De rehabilitación Pero la primera vez Que me anexaron Fue toda La familia Fueron mis hermanas Fue mi papá Fue mi mamá Y en el centro De rehabilitación Me dejaron anexado Pero cuando yo salí Del anexo Recaí Y cuando me volvieron A llevar Ya no iba Toda la familia Ya no iba Más que mi papá Y mi mamá Y cuando yo volví A salir del anexo Volví a recaer Y la tercera vez Que me llevaron Al anexo Ya no iba Toda mi familia Ya no iban Mis hermanas Ya no iba Mi papá La única Que me llevó A ese anexo Fue mi mamá ¿Qué quiere decir Esto hijo Hija de Dios? Que en la vida Habrá muchas personas Que te digan Te quiero Te amo Y estoy contigo Pero al final De cuentas Solamente Dos amores Te quedarán El de Dios Y el de tu Santa madre Que Dios Te concedió ¿Por qué? Porque cuando Muchos te digan Yo te quiero Yo te amo Cuentas conmigo Solamente El amor de Dios Que no se acaba Y el de tu mamá Que se parece Al de Dios Es el que estará Contigo En las buenas En las malas Y en las peores Amén Le damos un fuerte Aplauso al Señor Por ese amor De nuestras madres Y quiero Y quiero que en este momento A través de la luz De la palabra Vayamos viendo Como diferentes madres En la palabra De Dios Afrontaron retos Dificultades Pero con la gracia De Dios Salieron adelante En este momento Quiero que meditemos En la primera mamá La cual se llamaba Eva Eva La esposa de Adán Fue la primera mujer Sobre la faz de la tierra Pero no solamente Fue la primera mujer Sino también La primera mujer Embarazada El problema es Que cuando Eva Quedó embarazada No había nadie Que le dijera Cómo ser mamá Y tampoco Ella estaba lista Para ser mamá No había nadie Que le dijera No tienes que cargar pesado No tienes que tomar esto No tienes que comer esto Te tienes que cuidar En tal mes así Y en tal mes asado Y cuando el niño Te nazca No tienes que comer esto Para que cuando lo amamantes No se esponje No le haga daño El chiste Es que Eva No estaba lista Para ser madre Ni tampoco Tenía nadie Que le enseñara Pero aún así Sacó adelante A sus hijos ¿Cuántas veces Algunas mujeres Empezaron a ser Madre en la vida Exactamente Igual que Eva No estaban listas Ni tampoco Tenían a nadie Que las pudiera guiar Pero tuvieron Que echarle Todas las ganas Del mundo Para sacar A esos tesoros Que Dios les dio ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora Cuando nosotros Revisamos La palabra de Dios Nos vamos a dar cuenta Que también Había una mujer La cual se llamaba Agar La cual La palabra de Dios Nos lo muestra En el libro de Génesis Capítulo 21 Agar Era una sirvienta Que tenía Abraham Y que tenía Sara Y llegó un momento En el cual Sara Se desesperó Y pensó Que ella nunca Podría tener El hijo De la bendición Y Sara Le dijo Agar Acuéstate Con mi marido Para que puedas Darle un descendiente Y cuando Abraham Se acostó Con Agar Quedó embarazada Y de ese nacimiento Nació Ismael El problema Es que Dios Había prometido Que le daría Un hijo a Abraham Pero que no sería A través de Agar Sino que tenía Que ser A través de Sara Entonces Agar Y su hijo Ismael Se tuvieron Que ir De ese lugar Entonces La palabra De Dios Dice Que Agar Agarró A su hijo Que estaba Pequeño Y se fue De esa casa Pero llegó Un momento En el cual Sintió Desesperación ¿Por qué? Porque estaba Perdida En medio Del desierto No tenía Que comer Ni tampoco Tenía Donde Descansar Y la palabra De Dios Dice Que se Desesperó Tanto Que puso Al niño En el piso Pensando Que el niño Ya se iba A morir Pero cuando Ismael Empezó A llorar Dios Escuchó Los llantos Del bebé Y envió Un ángel Y el ángel Le dijo Agar Dios Ya escuchó El llanto De tu bebé Y ni tú Ni tu bebé Se quedarán Sin comer Y yo A tu bebé Y a ti Los voy A sacar Adelante Dice El Señor Agar Era la madre Soltera Que se Desesperaba Por querer Sacar Adelante A su hijo A veces Nos encontramos Con mujeres Que llegan A tener Realidades Similares En las cuales Ellas solas Tienen que Aprender A sacar A sus hijos Porque el marido No se quiera Ser responsable Porque se Casaron O se enamoraron De un hombre Irresponsable Y la realidad Es que son Mujeres Que tienen Que ser Luchonas Porque nada Se los van A regalar Pero a veces Como madre Soltera Te llegas A sentir Desesperada Porque no Sabes Que vas A comer Que vas A vestir Y que le Vas a dar A los hijos Para que salgan Adelante Pero la Biblia Dice que el ángel De Dios Le dijo Dios dice Que ni tú Ni el muchacho De hambre Se van a morir Dios los va A sacar Adelante Hoy en esta noche Quiero hablar Aquellas madres Solteras Que han estado Trabajando Luchando Y al mismo tiempo Tratando de ser Padre y madre A la vez Y a veces Te desesperas A veces Lloras En las noches Porque no sabes Que te va a deparar El futuro Pero hoy en esta noche Te profetizo Y te declaro En el nombre De Dios Así como el ángel Le dijo Ni tú Ni tu hijo Se van a morir De hambre Dios los va a sacar Adelante Lo mismo Te va a pasar A ti Dios no va a dejar Que ni tú Ni tus hijos Pasen hambre Y Dios Los va a levantar Bendecir Y prosperar En el poderoso Nombre de Jesús Amén Le damos un fuerte Aplauso al Señor Porque Dios Nunca va a dejar Que una madre Soltera Sea abandonada Y te lo voy A decir Con estas Palabras Tal vez Madre soltera Te desesperas Porque su papá Al niño No lo busca No lo atiende No importa Tú trae al niño Delante del Santísimo Y dile al Señor Presente en la Eucaristía A mi hijo Su papá No lo quiere cuidar Y amar Y atender Literalmente Su papá No quiere saber nada Pero yo Te lo entrego A ti Tú sé Su padre Tú sé Su maestro Tú sé Quien me lo cuide Tú sé Al quien me lo guíe Tú sé Señor El que me lo saque Adelante Porque aunque sé Que tal vez Mi hijo No tiene un padre De ahora en adelante Tú mi Señor Serás Su padre Y el Señor No te va A abandonar Y te va A sacar Adelante Amén Un aplauso Al Señor La palabra de Dios También nos dice En el primer libro De Samuel Capítulo 1 Versículo 11 Nos habla de otra madre La cual se llamaba Ana Ana Era la madre Que siempre se encuentra Haciendo oración Ana Era la mamá Del profeta Samuel Uno de los más Grandes profetas Del antiguo testamento Es más Samuel Es el profeta Que ungió Como rey Al rey David Sobre todo El pueblo De Israel Pero cuando Cuando vemos La historia De Ana Nos damos cuenta De como Dios La sacó adelante Miren Miren Dice la palabra Dice la palabra De Dios En el primer libro De Samuel 1 11 Lo siguiente Le hizo esta promesa Chávez Chávez de los ejércitos Mira con bondad La pena De tu sierva Y acuérdate De mí No te olvides De tu sirvienta Sino que dale Un niñito Lo consagraré A Yahvé Para el resto De sus días Y la navaja No pasará Por su cabeza Palabra De Dios Te alabamos Señor Le damos un aplauso A esta palabra Que hablará Nuestro corazón Y bendecirá Nuestras vidas En este momento Ana Está haciendo Oración Al Señor Cuando nosotros Revisamos La palabra Del Señor Nos damos cuenta Que Ana Es una mujer Que no puede Tener hijos Es una mujer Que es estéril Y aparte De eso La gente Se ríe Y se burla De ella Pero la palabra De Dios Dice que Ana Viene delante Del Señor Y le dice Señor Por favor Dame un hijo Y si tú Me das un hijo Ese hijo Yo te lo entrego Y te lo consagro Y el hijo Que tú me des Será para servirte Y para tu gloria Y la palabra De Dios Dice que cuando Ana hizo Esa oración Poco tiempo Después Quedó Embarazada Lo primero Que quiero Que entendamos En este texto Bíblico Es lo siguiente La palabra De Dios Nos enseña Que Ana Hizo oración Antes de tener A su hijo Y algo Que debemos Entender Como madres Es que una madre Tiene que ser Una mujer De oración Quiera O no Quiera La única Opción Que tiene Una mujer Que es Madre Es Haces La oración Antes O haces La oración Después Pero la Biblia Dice que Ana Hizo la oración Antes Y lo ideal Siempre es orar Por tus hijos Antes ¿Por qué? Porque cuando tú Oras por tus hijos Antes le estás Diciendo al Señor Señor Guárdamelo Protégemelo Prosperamelo Bendícemelo Pero cuando la gente Hace la oración Después Comúnmente Hace oraciones Como Señor Libéramelo Enderezamelo Cámbiamelo Conviértemelo Libéralo De la droga Libéralo Del alcohol Libéralo De la depresión Y a veces La gente No ora Al principio Para tener Que componer Todo después Con su oración La Biblia Nos enseña De que Como madre No tienes opción Si quieres O no quieres Orar La única opción Que tienes O oras antes Para que sean Bendecidos O oras después Para que la vida No se pierdan Pero en tu vida Tienes que orar Por ellos Amén Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Tócale el hombro Y le vas a decir Tienes que orar Por tus hijos Para que Dios Los bendiga Y los prospere Amén Ahora La palabra Del Señor También nos Enseña Lo siguiente Cuando Dios Le concedió Este hijo A Ana Ana Inmediatamente Se lo volvió Se lo devolvió Se lo entregó Esto quiere decir Que Ana No le dio A Dios Un hijo Ya grande Se lo dio Pequeño Y desde que Era un niño Creció en el templo Bajo el cuidado Y la guianza De los sacerdotes Esto nos enseña Un principio Bien importante Cuando Ana Recibió A su hijo Se lo volvió A entregar A Dios Nos enseña Lo siguiente Los hijos Son prestados No son tuyos Los hijos Vienen de Dios Y tienen que ser Regresados A Dios Nunca son Para que te los Quedes para ti Si Dios Te da un hijo Se lo tienes Que devolver El problema Es que a veces Como madre No queremos Soltar A las crías Y no los queremos Soltar Para con Dios No los queremos Soltar Para con la sociedad No los queremos Soltar Para con sus Proyectos Planes Sueños Propósitos Y también Para que emprendan Y empiecen Su propia vida Y su propia familia Y literalmente Hay mamás Que quieren estar Conectadas Como si trajeran Al niño Pegado A la chichi Y ahí quieren Andar con el Chamaco Y la chamaca Para todos Lados Que significa Esto Significa Que en la vida Tienes que aprender A cuidar Pero tienes que Aprender a soltar Escuchen Lo que les voy A enseñar La palabra De Dios Dice que la Virgen María Cuidó a Jesús Durante 30 años Estamos de acuerdo Si o no Pero quien fue La que impulsó A Jesús En su ministerio Ella Porque en las Bodas de Cana Jesús le dijo Mujer No ha llegado Mi tiempo No ha llegado Mi hora A que se refería No ha llegado Mi tiempo De hacer milagros No ha llegado Mi tiempo De hacer maravillas Y que hizo La Virgen María Pum Lo empujó Y le quiso Decir El tiempo De los milagros Ya llegó Una mamá Tiene que aprender A cuidar Y a proteger Pero también Tiene que aprender A soltar Y a empujar Para que Para que los hijos Vuelen Para que los hijos Alcancen sus sueños Una mamá Es la que le tiene Que decir a sus hijos Hijo Es tiempo De que emprendas Tu propio negocio Es tiempo De que emprendas Tu propia familia Es tiempo De que rentes Tu propia casa Es tiempo De que tengas Tus propias cositas Es tiempo De que tengas Y hagas Lo tuyo Porque yo ya hice Lo mío Pero quiero Verte triunfar ¿Saben cuál es El problema? Que a veces Como mamás Somos mamás Gallina Y no queremos Soltar Pero eso Le termina Haciendo daño A los hijos ¿Por qué? Porque no los enseñamos A ser independientes Saben cuál es el problema Que cuando mamá Gallina se muere Fallece Dejó hijos Que no saben Qué hacer Con su vida Entonces La Biblia Nos enseña Que Ana Recibió Pero después Volvió a entregar Ahora Algo que también Nos enseña La palabra de Dios Es lo siguiente Ana Le dijo al Señor Señor Concedeme un hijo Concedeme un hijo Y que ese hijo Sea para servirte A ti Ana Era una mujer Que no podía Tener hijos Pero tenía Una oración Humilde Y sincera A veces Hay algunas mujeres Que quieren Quedar embarazadas Pero no pueden Y a veces Por su dolor Y su necesidad Oran de forma Incorrecta A veces Le dicen al Señor Señor Dame un hijo Porque me siento Sola Dame un hijo Porque ya estoy Grande de edad Dame un hijo Porque la gente Habla Se ríe Y murmura Dame un hijo Porque estoy Casada Desde hace Tiempo Y no me he podido Quedar embarazada Y mi marido Me presiona Y hasta tengo Miedo De que me Abandone Porque no Le he podido Dar un hijo Y hasta cierto Punto Es entendible Pero no Humilde Esa oración Yo no te juzgo Ni tampoco Te incomodo Si has orado Así Estoy ayudándote A purificar Tu oración Para que cuando Tú vengas Con el Señor Le digas Señor Discúlpame Si te he pedido De manera egoísta Pero yo te pido Que me concedas Un hijo Y que ese hijo Siga un futuro Sacerdote Una futura Consagrada Un futuro Misionero Un futuro Predicador Un futuro Hijo Que sea Tu servidor En donde Quiera Que él Realice Su vida Que el hijo La hija Que me des Te ame Y te sirva Con todas Sus fuerzas Y en ese momento El poder De Dios Sobre tu vientre Se desata La Biblia dice Que después De que la Ana Le dio Ese hijo A Dios Dios Le dio Cinco Hijos Más Después De que Ana Soltó Ese hijo Dios Le dio Cinco Hijos Más La clave Para que el vientre Se fecunde Por el poder De Dios Es consagrar A tus hijos Aún Desde antes De que sean Engendrados En el vientre Y el vientre Se abre Por el poder De Dios Un aplauso A Jesús Ahora La palabra De Dios También nos Habla De otra Mujer Bella Hermosa Una madre Valiente La cual Se llamaba Yocabet Y tal vez En este momento Algunos digan Y quien Era Yocabet Pero Yocabet Era la mamá De Moisés La Biblia Nos habla En el Segundo Capítulo Del libro Del éxodo Que a todos Los bebés Israelita Los estaban Matando Y la palabra De Dios Dice que Yocabet Agarró Al bebé Y lo puso En una canasta Y lo puso En el río Y ese río Llevó la canasta Donde estaba La hija Del faraón La princesa Y cuando Ella agarró Esa canasta Adoptó Al bebé A Moisés Como hijo Suyo Estamos de acuerdo Si o no Pero ahora Quiero que entendamos En el contexto Y el entendimiento Bíblico Tal vez En este momento Algunas personas Digan Pues si andaban Matando a los bebés Y lo aventó Al río No sale Como que a razón De los mismos Y todos modos El chamaco Se va a ahogar Si o no Quiero que entendamos Lo siguiente Cuando Yocabet Ponen El canasto Al bebé Ella sabe El lugar Y la hora Donde la hija Del faraón Se sale A bañar Lo suelta Aquí Para que lo Agarre Ella Y la biblia Dice Que la hermana De Moisés Cuando soltaron El canasto Iba corriendo Al lado Del río Siguiendo De lejos El canasto Y la hermana De Moisés Vio Cuando la hija Del faraón Lo agarró Lo recogió E inmediatamente La hermana De Moisés Le dijo A ese niño Hay que darle Pecho Y a ese niño Le hace falta Una mamá Hebrea Que lo cuide Y la hija Del faraón Le dijo Tienes razón Vete a buscar Una sierva Como ella Y a quien Crees que se fue A traer A su mamá Porque Porque era La que podía Dar leche Porque tenían Sus pechos Entonces La biblia Dice que La hermana De Moisés Se fue A traer A su mamá Y ahora Su mamá Tenía De vuelta En los brazos A su hijo Lo podía amar Lo podía cuidar Y lo podía Amamantar Pero ahora Sin el peligro De que se lo matara Escucha Lo que te voy A enseñar Yo caber Estuvo Dispuesta A soltar A su hijo Y cuando Lo soltó Dios Se lo devolvió Dios Se lo entregó Hay muchas veces En las que Como madre Tienes miedo De soltar A tus hijos Porque no sabes Que va a ser De ellos Y van a poder En la vida O a veces Como van a salir Adelante De sus problemas Pero ellos Tienen que aprender A solucionar Sus problemas Tienen que aprender A salir adelante Tienen que aprender A invocar a Dios Y hasta que No los sueltas Dios No te los devuelve Sanos Y salvos Y la realidad Es que como madre Tú los quisieras Cuidar para siempre Pero no vas a vivir Para siempre Así que lo más seguro Es entregárselos A Dios Para que Él te los devuelva Pero para que Sea Él Quien ahora Te los cuide Amén Levanta tu manita Derecha al cielo Y repite conmigo Cuando suelto Mis hijos Y se los entrego A Dios Dios me los cuida Y me los vuelve A dar Para que los ame Y los disfrute Amén Un aplauso Al Señor Hay una parte También de este mismo Texto que me llama Mucho la atención La Biblia dice Que Yocabet Soltó Pero la hija Del faraón Recibió Porque en cuanto La hija del faraón Recibió a Moisés Lo adoptó Y desde ese momento Lo amó Lo cuidó Y lo protegió Ella no era La madre de sangre De Moisés Pero era su madre Adoptiva Y gracias a ella También Moisés Se convirtió En un gran hombre Hay mujeres Que no son Madres de sangre Pero son Madres adoptivas Son madres De crianza Son madres Espirituales Y aunque no Y aunque no sean Tus hijos De manera De sangre Son tus hijos De manera espiritual Y gracias Y gracias a ti También ellos Se convierten En hombres Y mujeres De provecho Mira Cuando la hija Del faraón Recibe a Moisés Lo salva De que lo maten ¿Por qué? Porque a todos Los niños Los andaban Matando Pero cuando Ella lo recibe Nadie lo puede Matar ¿Por qué? Porque es la hija Del faraón Esto quiere decir Que cuando Ella lo adopta Le salva La vida ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Escuchen lo que voy a decir Todo hombre Y toda mujer Toda pareja Y toda familia Que es capaz De adoptar Un pequeño También Le salva La vida Le salva La vida De una vida De tristezas De una vida De hambre De una vida De desgracias De una vida De abusos De una vida De necesidades Cuando una persona Adopta un pequeño Literalmente Le cambia La vida Yo bendigo En el nombre De Jesús A todos aquellos Familias Matrimonios Que han recibido Hijos Que no son suyos Pero que los aman Los cuidan Los crían Y los sacan Adelante Como si fueran Suyos Y le pertenecieran Literalmente Yo creo Con todo el corazón Que tienen Ganado el cielo Un aplauso Al Señor Por esas personas La palabra La palabra de Dios También nos habla En el libro De Lucas De una mujer Que se encontraba Llorando Y esta mujer Se llama O la Biblia La llama La viuda De Naín La Biblia Dice que a esta Mamá Su hijo Se le había muerto Y ya lo iba A enterrar Al panteón Y la Biblia Dice que esta Mujer Iba Llorando Pero cuando Se encontró Con Jesús La Biblia Dice que cuando La vio llorar Jesús Se conmovió Fue A donde estaba El cuerpo De este muchacho Y le dijo Joven A ti te digo Levántate Lo resucitó Y se lo volvió A entregar A su madre Tal vez el día De hoy En esta reunión De oración También hay madres Que se sienten Como la viuda De Naín Se sienten Tristes Porque tienen Un hijo Muerto Pero no un hijo Muerto físico Sino un hijo Muerto espiritual Muerto emocional Muerto en la droga Muerto en el alcohol Muerto en el pecado Muerto en la rebeldía Muerto en la necedad Y por más que le hablas Y por más que le dices No capta No cacha No entiende Y la realidad Es que parece Que así estamos O así están Algunas mujeres Con hijos Que parece Que están muertos En vida Pero la Biblia Dice que Jesús La vio llorar Y cuando la vio llorar Sus lágrimas La conmovieron Tal vez el día de hoy Aquí hay mujeres Que han estado llorando Por sus hijos Pero pídele Al Señor Jesús Que haga lo mismo Que hizo con aquel joven Que toque Y transforme La vida De tus hijos Amén Le damos un aplauso Al Señor Y quiero que entendamos Esto Cuando esta mujer Se encontró Con Jesús La vio llorar Y el Señor Entiende A veces Nuestras lágrimas Escuchen lo que voy a decir Las lágrimas Son Oraciones Líquidas Hay veces En las que No puedes Decirle cosas A Dios Con la boca Y se lo dices Por medio De lágrimas Y Dios Entiende Exactamente Lo que significa Cada lágrima Que cae Por tus ojos Si me voy Explicando Escucha Cuando esta mujer Estaba llorando Jesús le dijo No llores Y transformó La vida De su hijo La oración De una madre Por sus hijos Es una de las cosas Más poderosas Sobre la faz De la tierra Escucha Decía el padre Pío de Pietrelchina Lo siguiente Cuando una madre Hace oración Dios escucha Los ángeles Se empiezan A mover Y milagros Empiezan A suceder Escucha La frase Que te voy a decir En este momento Podrás Huir De la casa De tu mamá Te podrás Esconder De ella Te podrás Larrecar De la ciudad Y si quieres Hasta cambiarte De país Pero no hay Un solo lugar Sobre la faz De la tierra Donde te puedas Esconder De sus oraciones ¿Qué significa esto? Tu hijo Podrá estar Enojado Podrán estar Peleados Te podrá Tener bloqueada No te hablará Desde hace tiempo Tiene rato Que no te marca Tiene rato Que no sabes De él o de ella Se ha ido De la colonia Se ha ido De la ciudad Se ha ido Del estado Pero no importa ¿Sabes por qué? Porque aunque corra Y se aleja No hay un solo lugar Sobre la faz De la tierra Donde se pueda Esconder De tus oraciones Amén Levanta tu manita Derecha al cielo Y repite conmigo Una de las cosas Más poderosas Es la oración De una madre A favor De sus hijos Amén Un aplauso Al Señor Ahora La palabra De Dios También nos habla También nos habla De otra mujer U otra madre De las escrituras Y esta se llama Bexabé Bexabé Aparece en el segundo Libro de Samuel El problema es Que cuando empezamos A investigar Sobre la vida De Bexabé Nos empezamos A enterar De cosas Muy malas Como por ejemplo Que Bexabé Engañó a su esposo Para tener relaciones Sexuales Con el Rey David Esto quiere decir Que Bexabé Cometió adulterio Andaba con una persona Que no era su marido Y sabes Cuál fue una cosa Que agravó El problema Que después De que tuvieron Relaciones Bexabé Quedó embarazada Cuántas veces No hemos escuchado Hemos escuchado Historias De gente Que andaba En una relación Y pensaba Que la relación No era seria No era formal Pero saliste Con tu domingo Siete papá O de repente Andas con una persona Que tiene compromiso Que tiene esposa Que tiene pareja Y andas de infiel Como la amante Y andas poniéndole El cuerno A otra persona Literalmente Es andar en pecado Pero Se complica Cuando aparte Quedas embarazada Y ese bebé Es fruto Del pecado El que tenga oídos Que oiga Pero La palabra de Dios Nos enseña Quiero que lo entendamos De esta manera Bexabé Bexabé pecó Sí Bexabé Se equivocó Sí Bexabé Hizo las cosas Mal desde el principio Sí Pero eso No impidió Que se convirtiera En una gran mujer En una gran madre ¿Por qué? Porque la Biblia Dice Que ella También era Madre Del rey Salomón Uno de los Hombres Más sabios Ricos Y poderosos Sobre la faz De la tierra ¿Qué significa esto? Hubo un tiempo En el que Bexabé Pecó Sí Se equivocó Sí Le dio vuelo Y la helacha Sí Pero aunque Bexabé Tenía un pasado Tenía un futuro Bendecido ¿Qué significa esto? Que te quedaste Embarazada Bien joven Y todo el mundo Habló Sí Pero eso No va a impedir En que te conviertas En una buena mujer Que te enamoraste De quien no te tenías Que enamorar Y te quedaste Embarazada Sí Pero eso No va a impedir Que te conviertas En una buena mujer Que te enamoraste De quien no te amaba A ti Sí Pero eso No va a impedir Que te conviertas En una buena mujer Tu pasado No define tu futuro Y ahora no estás sola Estás con Cristo Bexabé pecó Sí Bexabé se equivocó Sí Pero se convirtió En una buena mamá Porque de ese vientre Y de esa mujer Nació El Rey de Israel Amén Un aplauso A Jesús Escucha Es muy fuerte Esta parte Que yo te voy a decir Pero la palabra De Dios También nos enseña Que cuando Bexabé Quedó embarazada Por primera vez Perdió el bebé El bebé Se murió El bebé Falleció Ella era madre De un hijo Muerto Ella era madre De un hijo Fallecido A veces Hay mujeres Que esto Lo han vivido Mujeres Que están embarazadas Y con toda Su ilusión Esperan cargar A ese pequeño Pero por Una y mil Circunstancias Ese bebé No se logra Hay un embarazo Ectópico Hay un aborto Espontáneo Hay un embarazo De alto riesgo Y por muchas Circunstancias Ese bebé No se da No nace O a veces El bebé Si nace Pero nace Enfermo Nace débil Y ese bebé Termina muriendo Falleciendo Y la Biblia Dice Que esto fue Lo que Bexabé Experimentó Tener en sus brazos El bebé Muerto El bebé Fallecido Creo Sin temor A equivocarme Que de esto Que estoy hablando Muchas Aquí Saben Muchas Aquí Conocen Lo que es Ese tipo De dolor Perder A tu bebé Escucha Lo que te voy A enseñar Cuando una mujer Pierde un bebé Sea en el vientre O sea cuando nace Ese bebé Es recogido Por la Santísima Virgen María Porque ella es La mamá De los bebés No nacidos Y la Virgen María Se lo lleva A estar en paz Y el día de mañana Estar con Dios Pero Quiero que entiendan Esto Hay algunas veces En las cuales Hay algunas mujeres Que han perdido Un bebé Y a veces Les preguntas Oiga Y usted Cuántos hijos Tiene Y te contestan Tengo Tres hijos Pero uno Se me murió Y si no Serían cuatro Entendemos Pero está Mal expresado Usted No tiene Tres hijos Y uno muerto Usted Tiene cuatro Tres aquí Y uno Allá Porque aunque Tu hijo No está En la tierra Él sigue Siendo Tu hijo O tu hija Ahora Escuchen Lo que les voy A enseñar Cuando un bebé Que no nace O muere Desde pequeño Va a la presencia Del Señor Y este bebé Empieza a desarrollarse Y empieza a crecer En el reino De los cielos Cuando una persona Muere Y es de una edad Más grande Que Jesús Esa persona Rejuvenece Hasta ser Más joven Que Jesús Porque Jesús Es el hermano Mayor Y nadie Puede ser Más grande Que él Esto quiere decir Que si una persona Tiene 80 años Rejuvenece Hasta tener Menos edad Que Jesús Y un niño O un bebé Se desarrolla Pero nunca Hasta tener Más edad Que Jesús Esto quiere decir Que cuando un bebé Muere o fallece Se sigue Desarrollando No quiere decir Que así como Alma de bebé Muere Así va a estar De manera eterna Sino que se sigue Desarrollando Esto quiere decir Que cuando llegues Al cielo Y se te acerque Un joven O una señorita Y no sepas Quién es Pero de repente Le veas los ojos Y digas Estos ojos Se me hacen Familiares Estos cachetes Se me hacen Familiares Este cabello Se me hace Familiar Sabes Quién es Ese bebé Ese bebé Y te va a ir A recibir Y por fin Lo vas a poder Conocer Como nunca Tuviste la oportunidad Aquí en la tierra Porque él Se va a seguir Desarrollando Pero hasta que Tú lo vuelvas A encontrar Lo vas a poder Conocer Amén Un aplauso Al Señor Ahora Cuando nosotros Estudiamos La palabra De Dios También nos Podemos dar Cuenta Que la Santísima Virgen María Es la madre De un hijo Asesinado La palabra De Dios Dice que ella Misma vio Como a su hijo Se lo mataban Como a su hijo Lo golpeaban Lo crucificaban Y como Lo lastimaban Y le hacían daño Hasta quitarle La vida Y la Biblia Dice que ella Todo lo miró Todo lo vio Estamos de acuerdo Si o no Pero escuchen esto La Biblia dice Que cuando Jesús era niño En una ocasión Lo llevaron al templo En brazos De la Virgen Y conocieron Y conocieron Un hombre Que se llamaba Simeón Y cuando Conocieron A Simeón Simeón Le dijo A la Virgen Una espada Te atravesará El corazón Como le dijo Simeón Una espada Te atravesará El corazón Y eso Se lo profetizó Cuando Jesús Era un bebé Un bebé A que se refería Simeón Cuando le dijo Una espada Te atravesará El corazón Se refería A lo que ella Iba a sentir Cuando lo hubiera Crucificado En la cruz Una espada Te traspasará El corazón Escuchen No existe Una sola palabra Que puede expresar El dolor De perder un hijo Es más Cuando un hijo Pierde a sus papás Cómo se convierte Ese hijo En huérfano Pero cuando un padre Pierde a su hijo Cómo se le dice Cómo se le dice No existe Escuchen No existe Una palabra Que puede expresar El dolor Que es perder Un hijo No existe Simplemente En el diccionario Y en el idioma No existe Pero yo creo Con el corazón Que si hubiera Una palabra Que expresara Ese dolor Sería Una espada Te traspasará El corazón Porque esto Es lo que llega Sentir una persona Que pierde Un hijo A la virgen A la virgen A la virgen Se lo mataron Pero cuántas veces No hay mujeres Madres Que han perdido A sus hijos A veces No por la delincuencia Pero si por un accidente Por una enfermedad Por una desgracia Y literalmente Sientes Que una espada Te traspasa El alma Te traspasa El corazón Estamos de acuerdo Si o no Miren Yo se los comparto De esta manera Cuando yo era niño Y tenía cuatro años Yo tuve un hermano Que era Diecisiete años Más grande que yo Y se llamaba Jesús Y le decían Chucho Y mi hermano En épocas De diciembre Estaba celebrando De que se había Graduado de la universidad Tenía veintiún años Y mi hermano Siempre fue un joven De casa Y de deporte Pero en una fiesta De diciembre De graduación Fue con su novia A una fiesta Y cuando le dieron ray Le dio ray Un amigo Pero ese amigo Estaba alcoholizado Cuando se subió Mi hermano Al coche Mi hermano Venía del lado Del copiloto Y atrás de mi hermano Venía su novia Pero cuando venían Bajando El bulevar De Córdoba Fortín Se fueron A estrellar Debajo De un trailer Y el único Que murió Esa noche Fue mi hermano Y su novia Y el borracho Y el borracho Quedó vivo Me acuerdo Que aquella noche Despertaron A mi mamá A mi papá Yo simplemente Era un pequeño Pero me podía dar cuenta Y me di cuenta Y me di cuenta Que algo andaba mal ¿Por qué? Porque todos Se fueron De la casa Y solamente Me dejaron Encargado Me acuerdo Que aquella noche Mi mamá Fue a reconocer El cuerpo De mi hermano Que estaba muerto Y enterrado Debajo De un trailer Me acuerdo Que aquella noche Una espada A mi mamá Le traspasó El corazón Y desde aquella noche Jamás Volvió a ser La misma Aquella misma noche Se enfermó De azúcar De diabetes Una enfermedad Que la acompañó Y la consumió Todos los años Posteriores Y si no fuera Por la mano De Dios Yo creo Que mi mamá Se hubiera Vuelto loca ¿Qué significa Esto? No hay dolor Más grande En la vida Que perder Un hijo De tus propias Entrañas En la vida Lo natural Es que ellos Te entierren A ti No que tú Los entierres A ellos Pero Esta es una realidad Que también Ella llegó A experimentar Quiero Un aplauso A Jesús Quiero que en este momento Vayamos terminando Miren Yo creo que uno De los más grandes Regalos Que una madre Le puede hacer A un hijo Es la fe En Dios Muchos de nosotros Crecimos Con una madre Y con una abuela Que oraba Por nosotros Y que gracias A eso Nos convertimos En lo que somos Y nos evitamos También muchos Problemas Y dolores De cabeza Escuchen Dice 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 Segunda De Timoteo Capítulo 1 Versículo 5 Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro Que en ti También Palabra De Dios La palabra De Dios Dice Que el apóstol Pablo Le dijo A Timoteo Yo sé Que tú tienes Fe Porque yo conocí A tu madre Y porque yo Conocí a tu abuela Y creo Con todo el corazón Que la misma fe Que ellas dos Tenían Es la misma Fe y confianza En Dios Que tienes Tú también Uno de los Más grandes Regalos Que una madre Te puede hacer Es la fe En Dios Miren Yo no tuve Una madre Que tuviera estudios Es más Mi mamá Aprendió a leer Leyendo la palabra De Dios Tampoco tengo Una madre Que me dejó Una grande herencia Pero solamente Dos cosas Me dejó Mi mamá La primera Es Un profundo Amor por Dios Y la segunda Me enseñó A servirle A Dios Con todo el corazón Y es lo único Que he necesitado Para salir Adelante Todo lo demás Ha sido Por añadidura De Dios Esto quiere decir Que si no fuera Por nuestras madres Que oraron Por nosotros Nosotros no Podríamos haber Crecido Y progresado Tanto en la vida Nosotros somos El fruto De las oraciones De nuestras madres Estamos de acuerdo Si o no Escucha lo que Te voy a enseñar En una ocasión Una abuelita Falleció Y cuando falleció Estaban esperando A ver Que iban a repartir De herencia Y la abuelita Dejó Que la casa Esta Para fulano Que el terreno Este Para fulano Que este El otro Para fulano Y hasta ahí Íbamos todo bien Pero sabes Que fue Lo que los hijos Estaban peleando Lo que los hijos Estaban peleando Era un sillón En donde Todos los días La abuelita Se ponía A rezar El santo Rosario Por su familia Y siempre Que llegabas A la casa Estaba sentada En ese sillón Y estaba Rezando El santo Rosario Y a los hijos No les importó Lo que la abuela Les hubiera dejado Lo que les importaba Era el sillón De oración De la abuela ¿Qué significa esto? Significa Que cuando ellas Nos lleguen a faltar Una de las cosas Que más Extrañaremos Van a ser Sus oraciones Por nosotros Y esa forma En la que le pedí A Dios Que te bendijera Y que te fuera bien Y que donde quiera Que anduvieras Y que estuvieras Ella Te diera Su bendición Si la tienes En vida Aprovechala Y pídele Siempre Su bendición Y si ya no está Reza Constantemente Por su alma Yo te lo comparto De esta manera Mi mamá Tiene casi Dieciocho años Que falleció Yo estaba Muy joven Cuando la perdí Y apenas En este Diez de mayo Me llegó Una foto De cuando Mi mamá Me llevó A nadar Y me tenía De la mano Ahí Y me le quedé Viendo a la foto Y le acercaba Y le acercaba Y me le quedaba Viendo a su carita Y me acuerdo Que aquel día Dije Ya se me estaba Olvidando Como era Tu carita Tiene Tiene dieciocho años Que no te veo Y ya se me estaba Olvidando Como eran Tus rasgos Como eran Tus ojos Pero a través De esta foto Te vuelvo A recordar Mi viejita Apenas estaba Haciendo oración Y le decía Yo al Señor Señor Si tú te me aparecieras Y me dijeras Ángel Pídeme un regalo Que me pedirías Así oro yo Le dije Sin dudarlo Te diría Déjame verla Otra vez Y sentarnos Y juntos Rezar Un rosario Y si quieres Llévatela Otra vez Solamente eso Te pido Señor Si tienes una madre Ámala Hónrala Cuídala Bendícela Ni tú eres Perfecto Ni tú eres Perfecta Saben Yo aprendí A entender Mucho el carácter De mi mamá Cuando me contó Su historia Cuando me contó Que su papá Ella no la quería Cuando me contó Que cuando era niña En el rancho Quisieron violarla Cuando me contó Que siempre Tuvo que trabajar En casa ajena Y la despreciaban Y la humillaban Por ser De rancho Y cuando entiendes Lo que ha sufrido Tu mamá Aprendes a comprender Su carácter A veces Nos enojamos Con ellas Porque nos regañan Porque nos gritan Porque nos dicen Porque nos exigen Pero a veces No conocemos Su dolor Lo que han sufrido Lo que han vivido Pero si tienes Una mamá Cuídala Bendícela Y si ya eres mamá Sana tus heridas Y sé mejor que ella Y si no tienes mamá Búscate una Espiritual Aunque sea Yo tengo varias Y como me gustaría Tenerla Para darle Lo que en su momento No le di Pero Creo que Desde el cielo Nos sigue viendo Es un regalo Tener una madre Y es un regalo Ser madre Permíteme Orar por ustedes Pónganse de pie En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros